Señorita, señorita Un caballo, un caballo ahí Ah, mira Un jinete muerto ¿Quién será? Saltador de comina Saltador de comina Caballo Ese es su caballo Va a seguir Acá, al tumulo este Que se encuentra la palabra del poder En el tumulo de Cuaderno de hierro Cuaderno de hierro Este es un paso Paso Ingobernable Nuevo Descubre Paso Ingobernable Baja, hay un cadáver ahí Señorita, jugando aventuras en Scream Me parece muy bien Me gustan, me gustan esas aventuras A ver El tumulo está por acá Está ahí, va Ahí está Está acá, señorita Lo pasó, sí Pasó De la vuelta, de la vuelta A ver Sube 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 Vamos caballo Vamos caballito Vamos Bien Los caballos indios tienen más fuerza Vamos Vamos Encerra Vamos Con tu ti Vamos, papo, vamos 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 vamos, vamos, vamos este caballo trepa ahí, trepa el caballo a ver está acá, está acá abajo el túmulo a ver, sí baje espacio, espacio, no se va a llevar siga, siga bajando siga, siga bajando siga siga ahí abajo está espere, espere, espere no baje por ahí si no, se va a matar acá abajo está siga no se va a caer jajajajajajaja mirate el caballo caballo araña siga despacio así me gusta, así me gusta bien, 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 bien está, ahí acá está el cabrión Túmulo del cuaderno del hierro Ojo, ojo que hay enemigos, eh Dijolo acá, si no se lo van a matar el caballo Ahí, ahí sí A ver Eh... Pa' cambiarle de... 50 de armadura 54 de armadura Los de los cuchillos Y tiene... ¿Solamente estos dos tiene? Esa armadura es más fuerte Lo de los cuchillos A ver, parece... No parece... A ver, no parece... No... No son... Deberíamos estar dentro, llenándonos las mochilas de tesoros Pero... Ya es hora de que entremos ahí y encontremos fortuna Oro, plata... Piedras preciosas, quizá... Solo hay un modo de averiguarlo No me importa lo que diga, Bim Sin nosotros no De eso nada De todos modos, seguro que hay para todos Venga, Bim, ya... Nos vamos No puedes echarnos tan fácilmente Veamos que hay aquí ¡Vamos! 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 Vale... Arachnofobia ¡Mira! ¡A ————? ¡—————— si, si... Son dinosaurios no araña a ver voy a cargar el arco de... Toma la delantera Es una carrera Ahí está el túmulo Es una cueva y después un túmulo Bien, señorita, bien Hay que abrir esa reja No hay ninguna palanca, nada Está escondida en algún lado ¿Al ese cofre? Ahí Acá Ahí está, ahí está La palanca Ahí está escondida Bien, para que no entiendas Entremos ahí Ojo, está lleno de Es porque le cargo Las armas No, esto es la carga A ver, a ver ¿Qué hay ahí abajo? Es más túmulo ahí Tuyo Tuyo, tuyo Arma capturada Corre, corre 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 No hay más tumuro para ahí abajo. Es la primera vez que vengo por acá. Es la primera vez que hacemos este tumuro. Una rata. Cuida de la vida, señorita. El primero es el de esta muñita. ¿Hasta la vida? Mucho. Mucho. ¿Alguien? Yo te iba a capturar el arma A ver Para abajo No hay que ir para abajo O para arriba No hay que bajar para abajo Acá No hay que bajar 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 Esto es una trampa Con todas las de la ley Un casco Casi queda como brochet Casi queda como brochet No hay que bajar Hay que abrir esa puerta No me gusta nada No hay que bajar Ojos Ojos son gravísimas No, ¿con qué le dio? Peguele el dos y agreguece No hay que bajar No hay que bajar No hay que bajar Espada y la mano Bueno Sigamos Palabras de poder parecidas Vincular y volverse estrellas Debería darte las gracias Sabía que la chica no sería lo bastante fuerte Como para ayudarme a matar a Gatrick Necesito un último favor Para absorber completamente el poder de Gatrick Necesito un sacrificio de sangre Tu sangre debe de ser lo bastante bueno Ojo la rena esta es traidora Si no te molestas en resistirte Ojo Vas a desear morir Yo sabía que era Pérez 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 Ay Ojo que hay otra Ojo 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 La rana, dale a la rana. Ah, lagarto. Toma, traidor. Lagarto, traidor. Carta A. Carta B. Carta B. ¿Qué dice la carta? Ah, ahí está. Dice, mantén a mi hija a salvo. Y ambos van a ver libertad. Ahí ya se ve. Ya lo va a necesitar. Vamo. Pronto. Señorita. Señorita. Ayer no pasó lo mismo. Nos vienen... Nos vienen a hacer una misión y... Y... Y se nos vuelven en contra. Nuestros amigos se vuelven enemigos. ¿Vio? No debe... No debe desconfiar ni de su propia sombra. La única amiga que tiene es la vampira. Esta es la hija. Papá nunca confió en B. Yo siempre pensé que solo se estaba mostrando sobreprotector. Mira, no me hace falta ningún tesoro. Mi padre tiene tierras, nuestra familia es rica. Solo quería vivir una aventura. Pero así no. Sigue sin mí. Necesito estar sola un momento. No lo sé. Vinya ha cuidado de mí desde que le llegaba por las rodillas. Necesito descansar y luego creo que volveré a roca alta. Sigue sin mí. Necesito estar sola un momento. Vámonos. Ya está. Mira. Aquí es la flea helt calera. ¡No! 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 Ya está... ¡No! ¡No! Un cofre Está lleno de cofre y no tiene nada Muy bien Siempre la dejo por acá con su amiga Abre y dice que hace frío Que lagarto traicionero Pensé que era amigo de nosotros Y se volvió en contra La dejo por acá con su amiga Tiene que desconfiar hasta de su propia sombra